El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas gotivas. Entonces Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, Yo soy, y también el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Dicen, es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, aquí en esta lectura tan interesante, estamos ya terminando prácticamente todo el caminar de nuestra vida, del tiempo ordinario de este ciclo A, que hemos caminado durante todo el año. Y aquí entonces Jesús relativiza en realidad todo aquello que de cierta manera nosotros podemos entender y decir que es lo más sagrado. Porque Jesús al decir, bueno, todo esto, todo esto que ustedes ven aquí, no quedará piedra sobre piedra. Porque ¿qué es lo que están diciendo aquí los judíos? Miren que le están diciendo, decían, ante el templo, hablando del templo, que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Y por ahí tepio, ¿verdad? Siempre estamos mirando de nuevo las cosas externas. Estamos mirando lo que es externo a nosotros. Parece que no nos preocupamos interiormente de quiénes somos nosotros o cómo estamos nosotros. Siempre mirando alrededor, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús les dice, todo lo que ustedes contemplan, un día nos quedará piedra sobre piedra. Es decir, todo lo que tenemos aquí en la vida, todo es relativo, todo pasa. Por eso es que es interesante también leer un poquitito la historia, ¿verdad? La historia es una gran maestra de la humanidad, una gran maestra para las sociedades, una gran maestra para nosotros, queridos amigos. Porque todo lo que nosotros, alguna vez se llamó un baeguazúetereí, todo pasa. Ese canto famoso, ¿verdad? De cerrada, es tan lindo. Todo pasa, todo pasa. Entonces, esto tiene que ser también para nosotros una gran enseñanza. Tenemos que entender que estas piedras votivas, esto que fue construido, que es tan hermoso y que nosotros ahora llamamos un baeguazú, y bueno, no quedará piedra sobre piedra. El mundo continúa. Nosotros valemos mucho más, entonces, de todo esto que podemos mirar alrededor nuestro. Porque normalmente estamos, parece, desenfocados. Aquí tenemos una cámara para tomar una fotografía, pero cuando está desenfocado y ahí vende fotos. Entonces, no le pone bien el relieve, ¿verdad? O sea, no llegamos a distinguir bien esa fotografía. Entonces, queridos amigos, hagamos un poquitito nuestra fotografía. ¿Será que nosotros tenemos la cámara, los ojos desenfocados? Y entonces nos estamos viendo así como tiene que ser la realidad que el Señor nos está ofreciendo. Entonces, lo vemos, como dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Lo vemos como en una parte desenfocada, nuestra propia vida, de los valores y de los principios que tendríamos que tener acuñados, sanidados en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero el Bajabeña, de ellas, así como estos discípulos mismos le dicen a Jesús, y por ahí, te, y con la llave de saco, ah, vente, bárbaro que es esto y aquello. Sin embargo, Jesús les dice, no, 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 no se preocupen de esas cosas porque esto no quedará piedra sobre piedra. Lo importante es mirar los valores, los principios que nos tienen que ayudar para hacer que la sociedad pueda crecer y pueda seguir trayendo el reino de los cielos en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Que así sea.